Música Para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos de la escuela musical Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Ahora tú ve ya como todo el mundo contento se ha puesto ya Tirampando bailadores porque vamos a gozar Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Ahí vengan todos bailadores rumberitos rumberando Que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Siempre pa'lante y nunca pa' tardarán y pa' con el impulso camarán Porque yo vengo contento y acabando en el solar Cuidado que por ahí vienen los generales Música Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata Que tanque manda Llegó la banda a aquí conocen Llegó la banda a aquí conocen los Rumberón esto no es pachanga ¡Gracias!